¡Suscríbete al canal! Esta afirmación de Naciones Unidas para disminución del riesgo de desastre, la sorpresa es la nueva normalidad, porque ciertamente la provincia de Colombia Británica, el estado de Washington, Oregon, etc., en esta época sus temperaturas máximas no pasan de 23, 25 grados Celsius, sin embargo hoy día los termómetros ciertamente están a tope, particularmente en lo que es la provincia de Colombia Británica, en el oeste, en la parte pacífica de Canadá, las temperaturas han estado casi cercanas a los 50 grados Celsius, y en la costa oeste, noroeste particularmente de los Estados Unidos, en lo que es el estado de Washington, Oregon y el norte de California, ciertamente las temperaturas han sido sobre 40, estamos hablando de que en esta época quienes conocen la tierra de Kurt Cobain, de Jimi Hendrix en Seattle, evidentemente nunca han experimentado registros de estas características, y es por eso que están ampliamente sorprendidos, los efectos evidentemente están a la vuelta. Más de 200 personas fallecidas. Ciertamente, una onda de calor es un peligro evidentemente, y es una amenaza hidrometeorológica que cada vez se hace más recurrente. La verdad que estos récords que año a año nos sorprenden, ya en la práctica ya no tenemos en qué fijarnos, porque todos los años los récords son superados. Y evidentemente acá la pregunta que uno se hace, ¿tiene que ver esto con el cambio climático global detonado por la acción de los humanos? Bueno, son más de 230 personas que han perdido la vida, como le decíamos con Marcelo, y se habla de esta cúpula de calor. Las explicaciones de lo que está ocurriendo lo vemos en el siguiente informe. Muchos van a terminar en el hospital muy enfermos. Con el cambio climático hay lluvias más fuertes, pero también sequías más intensas. Hace demasiado calor. El aire acondicionado está agotado en todos lados. Como una ola de calor nunca antes vista, así está siendo calificado el frente de altas temperaturas que está afectando a la costa oeste de Norteamérica. Desde fines de la semana pasada, Estados Unidos y Canadá han registrado máximos históricos en varias regiones, que ya dejan al menos 230 fallecidos. Absolutamente, estamos enfrentando un momento difícil. Hemos batido récord día tras día. Estamos haciendo todo lo posible para superar esto y alentar a las personas a protegerse. Un momento complejo es lo que está viviendo la provincia de Colombia Británica en Canadá. La ciudad de Lighton marcó 49,5 grados Celsius, superando el récord anterior registrado hace más de 80 años. La explicación detrás de las altas temperaturas, según los expertos, radica en un fenómeno conocido como cúpula de calor. El calor está siendo causado por un patrón de bloqueo atmosférico, lo que significa que estas altas temperaturas se concentran en un área en particular. Existe un cinturón de viento de alto movimiento que desplaza estos sistemas, pero no está ocurriendo ahora. Esta cúpula de calor produce cielos despejados y días muy calurosos y soleados. En Estados Unidos, las altas temperaturas han avivado también focos de incendio, sobre todo en California, donde los termómetros han llegado a superar los 50 grados Celsius. Los expertos llaman a las personas a protegerse, sobre todo porque el calor puede afectar las vías respiratorias, al igual que el coronavirus. Esto está fuera del registro de todo lo que hemos experimentado hasta ahora. No hay duda que el calor está afectando el sistema natural y humano. Las autoridades aseguran que la ola de calor podría seguir aumentando durante los próximos días, incluso hasta en dos grados más. Bueno, Marcelo, tú nos explicabas un poco fuera de cámara y es bueno también que la gente lo sepa. Este concepto de la cúpula de calor, ¿a qué corresponde? ¿Está aceptado por la comunidad científica? ¿Es un fenómeno particular? Es una forma de hacer una analogía para explicar a todas las personas lo que está pasando. Pero particularmente en el noroeste y en el oeste de Canadá, tenemos en este minuto una gran superficie que es ocupada por una alta presión. Alta presión implica aire limpio, ciertamente, sin nubosidad y vientos que evidentemente se empiezan a propagar en todas direcciones y evitan avanzando hacia el oeste que el viento fresco que viene del océano refresque ciertamente las zonas costeras de lo que es la provincia de Colombia, Británica, el estado de Washington, Oregon, etc. Pero particularmente también estos vientos que se propagan ciertamente desde este centro de altas presiones hacia las zonas costeras se calienta al avanzar por las superficies, por la cordillera de Cascada, ciertamente, y evita ciertamente que se arme este círculo vicioso que contiene y evita ciertamente que los vientos que generalmente ventilan cumplan su función en este minuto. Marcelo, y este mapa que estábamos viendo y que parte en 1880, que muestra las zonas donde se ha ido produciendo mayores concentraciones de calor. Explícanos un poco por qué es bien llamativo que se van concentrando en el norte y por qué desde 1880 en adelante. Ah, por supuesto. Bueno, estos son productos de la NASA y lo que muestra sencillamente es cómo a partir de 1880, que es el inicio ciertamente de la era preindustrial, cuando comienza ciertamente a concentrarse el CO2, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, cómo globalmente comienzan a ocurrir estas anomalías, dónde hay mayores diferencias de temperatura en comparación con la era preindustrial hasta la actualidad y evidentemente es en el hemisferio norte donde se concentran estas mayores cambios de temperatura. En esta toma general donde nos estamos viendo ahora, Marcelo, es bien impresionante cómo se va cambiando el color y la concentración del CO2. Bueno, primero que todo, en el hemisferio norte es donde hay más masa continental, pero también está la mayor cantidad de países que contribuye ciertamente a estos gases. Y eso evidentemente se conecta. En este minuto uno categóricamente no puede decir que lo que está pasando en Canadá y Estados Unidos tiene una conexión directa con el cambio climático, pero evidentemente si esto está pasando hoy día, que llevamos más o menos 1,1 grados Celsius de aumento sostenido de la temperatura promedio en comparación con la era de preindustrial, imaginemos qué iba a pasar cuando el planeta Tierra tenga 1,5, que es la apuesta que queremos, o el marco de París, que queremos llegar máximo a 2. O sea, en este minuto, con 1,1, está pasando esto, indirectamente que no tengamos certeza absoluta de que es cambio climático, pero la naturaleza nos está mandando una señal y las consecuencias las estamos viviendo todos. Y alguien la quiere ver es porque sí. Como siempre, muchas gracias. Que tengas buenas noches. Buenas noches, Iván. Gracias.